Bueno, sigamos con pop culture y Hollywood, porque ayer eran rumores. No, yo era en inglés, a ni no. Ajá, hoy es una realidad. Britney Spears y Sam Asgari iniciaron el proceso de divorcio después de momentos complicados en su relación que también hemos platicado aquí. A ver, el modelito Sam solicitó el divorcio, ¿ok? Esto al estar en California por diferencias irreconciliables, pero ha trascendido que la decisión la tomó porque una noche, dice él, Britney lo golpeó en la cara mientras dormía. Esto dice. Para enfrentar el juicio, Britney acaba de contratar a la abogada de los famosos Laura Fazer, quien ha llevado separaciones mediáticos como la de Kim Kardashian, Sofía Vergara, Brad Pitt y Johnny Depp. Que es chida. Claro, ¿no? Y fregoncísima lo que hace. Aunque Britney y Sam firmaron un acuerdo pronunciado, les contábamos ayer, pues todo indica que como ella violó el contrato, según esto, porque tal vez fue infiel con alguien en su casa, pues entonces Sam ahí puede pelear. Hasta el momento no ha dado a conocer lo que él quiere. Él dice que busca su libertad, pero subió a sus historias de Instagram un texto hermoso, también muy cultural. Dice, las diferencias nos separaron. Shit happens. Así dijo. Ese es de Amber Heard. Entonces se mezcla todo, ¿ven? Cultura pop. Ya, de nada. Oh, Ani, gracias. Y falta una semana para el gran inicio. Ay, no, se nos va a echar a andar esto. No, porque no hay, no hay, o sea, no tengo comprensión. Y soy rebelde, cuando nos siga cantando. No, acuérdate que sueleo tarareo. Te voy a dar la letra. No, hay que aprendernos la nueva canción. Sí, hay que. Las viejas también, ¿no? Sí, también las viejas. Oye, de nosotros no vas a estar hablando. Eso. Ja. Falta una semana para el tour de RBD y entonces ya lanzaron este nuevo sencillo que dice Ana Laura, que es un regalo para ti, Ani, que no te sabes las anteriores. Gracias. Pero ahora te puedes aprender esto para que estén juntos todos al unísono. La canción Ani se llama Cerquita de ti. Ya la escuché. Ah, ¿y qué hiciste ayer? Nada. No estaban mis hijos y entonces tuve tiempo para mí. Hasta vio Pinky Promise en donde salgo. Pueden entrar a ver Pinky Promise, ahí estoy. Bueno, y entonces lanzan una rola después de 15 años, Mariana. Sí. Y esta rola representa para ellos todo un reto porque reconectaron con la música y con ellos mismos y aquí te la vamos a dejar para que te empapes. Les va a encantar, adelanto. Ani es muy pop. Soy muy rebelde. Oye, híjole, la canción la oí y me suena como de esas de cuando se acaba preparatoria y se despide la generación de siempre estaremos juntos. Aunque estemos lejos, no sé. No me encantó tanto. ¿Qué hago? Pero así son las rebeldes. No es un grupo de prepos que se separan o algo así. Sí, o sea, es que esa era la novela. Luego el grupo ya se quedó como RBD y con su música que nos marcó. No. 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 No.